Música Todas las facultades y preparatorias tienen programa de deporte y lo que estamos revisando es que no les falten espacios por eso creo que con esto y con lo que tenemos en el resto de los campos pues vamos a crecer, además de que anuncié también el polideportivo en Linares entonces bueno, es otra área importante y posteriormente estaremos pendientes de las preparatorias y facultades que infraestructura requieren porque para nosotros es muy fundamental la parte formativa ¿Hablen más proyectos para municipios COVID-19 como este? Pues este es un proyecto muy grande yo creo que se integra al proyecto que tiene la alcaldesa en donde el esparcimiento y la diversión debe ser parte también de la formación ahorita que está la crisis de seguridad muy seria yo creo que en la medida en que podamos implementar estos espacios vamos a crecer también vamos a implementar el programa de cultura que lo mencioné inició en Linares hace 15 días y vamos a traerlo también al municipio de Escobedo con los grupos representativos también como una muestra más de la universidad en apoyo al municipio ¿Cuánto dinero se invirtió en este...? Un poquito más de 135 millones 135 millones ¿El reclutamiento de atletas? Sí, la Organización Deportiva y la Dirección General de Deportes tiene un programa muy establecido para ver los talentos gracias a eso tenemos cerca de 2.000 atletas representativos de la universidad en todas las disciplinas esto nos permite a nivel nacional refrendar nuestra calidad y vamos por el quinto campeonato ahorita somos setracampeones vamos por el quinto campeonato que va a ser ahora en Chihuahua a la Universidad Nacional en el mes de abril y pues yo creo que ahí también vamos a obtener excelentes resultados